¡Listos! Y allá van los participantes, salida muy pareja por la parte exterior, Orestes rápidamente, Catire Ronald por dentro y Big Topper a pelear por el primer lugar, el veloz Big Topper toma la punta, pone ya largo y medio sobre Catire Ronald. En el tercero anda Performer, cuarto está avanzando Don Alejandro, quinto quedó Ilicvir a siete largos, después está metiéndose por la parte interior Black Angel, más atrás Orestes con Benten y el quisqueyano, cierra el lote a diez largos, dominando Big Topper pone dos y medio de ventaja, dejó 22-4 en el primer cuarto de milla, Big Topper adelante, Performer lo persigue muy exigido. En el tercer lugar, Catire Ronald a cuatro largos, avanza Don Alejandro para el cuarto, Black Angel anda quinto y Ilicvir corre en el sexto puesto a ocho de la punta, después intenta avanzar por dentro el quisqueyano y se empieza a mover Orestes con Benten, 700 metros para el final, el raudo Big Topper dominando por tres largos, mientras tanto Black Angel corre mucho, 46-0 y Orestes viene corriendo con fuerza por la parte exterior de la pista, Big Topper adelante cuando giran la última curva, Orestes a la carga, por dentro se cuela Ilicvir, se mantiene Big Topper adelante cuando están ya en el derecho, Don Alejandro reacciona por el centro y por fuera, también Benten se viene con Orestes en la mitad de la recta, Orestes contra Benten y el ejemplar Black Angel que insiste por el centro de la pista, Benten por el centro, por dentro Black Angel, por fuera Orestes, Black Angel dominando, Orestes a la carga, Black Angel se adelanta con uno y medio, el cuatro, Black Angel, número cuatro, segundo Orestes, tercero el quisqueyano, cuarto Benten, quinto Don Alejandro, después Big Topper, Catire, Ronald y Ilicvir, último performer.